El corto que me auguraste Es lo mejor de mi vida De corto que tan es marida Y es fina en el corazón Sabiendo que te quería Que vos eras mi alegría Y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo Y por eso me he culpado Para olvidarme de tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video